Armas de guerra, como este fusil de asalto estadounidense M16 o su símil ruso, el AK-47, son parte del armamento recuperado por carabineros en nuestra región y que forman parte de las cerca de 2.000 armas que se encuentran para ser destruidas. Armamento que se ha recuperado por parte de la policía uniformada a partir de la incautación a delincuentes y de la entrega voluntaria por parte de sus dueños. Estas obedecen, lógicamente, las incautadas a procedimientos policiales que adoptan carabineros en las diferentes comunas de la región de Valparaíso y ustedes ven que incluso hay armas de calibre muy pesado, como un M16, el que fue entregado hace muy pocos días en el sector de Limache. Este M16, lógicamente, reúne una condición de arma larga y que está muy asociada incluso a los operativos que hubo, ustedes bien lo recuerdan, con el robo a mi masa, que en esa oportunidad fue utilizado un SIC, un SIC, cierto, y que lesionó e impactaron varios proyectiles a los funcionarios que estaban operando en esa ocasión. El armamento mostrado por carabineros este viernes tuvo por objetivo reforzar la campaña Entrega tu arma, que busca que quienes poseen este tipo de pertrechos los entreguen de manera voluntaria. Nosotros tenemos nuestras autoridades fiscalizadoras en Valparaíso, en Los Andes, y por ende todas ellas están con un personal exclusivo para lo que es el control de las armas en domicilios. En este caso, si hay una persona que quiere hacer entrega voluntaria, lógicamente llama a carabineros, puede llamar al 133, se puede acercar a alguna unidad policial, se levanta un acta y, lógicamente, con cadena de custodia se entrega a la autoridad fiscalizadora, donde queda en comiso para posteriormente su destrucción. En la ocasión, además se enfatizó la importancia de denunciar si es que a alguna persona le roban un arma, considerando que muchas de estas son utilizadas en diversos delitos. Es muy importante que tú denuncies si tus armas han sido sustraídas de tu domicilio, y por sobre todo también a esta entrega voluntaria que dice relación con aquellas armas que han sido parte, por ejemplo, de una asociación o de una herencia. Y lo más importante acá es que nos hemos dado cuenta que el foco de la delincuencia, no obstante, puede ir atendiendo la baja. Su nivel de violencia dice relación con esta problemática. De acuerdo a las estadísticas de carabineros, como parte de esta campaña, en 2017 se recepcionaron 400 armas, en 2018 más de 500 y en lo que va corrido este año 2019 ya van más de 200 armas de diverso calibre.